Muchos quieren saber cuándo saldrá el siguiente capítulo de Bienvenidos a Mellowbrook o, como le dicen, los cómics de Keith Pudovsky. Bueno, aquí les traigo algunos personajes que te responderán la pregunta. Pregunta, ¿cuándo sale el siguiente capítulo de Bienvenidos a Mellowbrook? Tengo hambre. Pregunta, ¿cuándo saldrá el siguiente capítulo de Bienvenidos a Mellowbrook? ¿En serio quieren saber eso? ¡Qué adorable! Pregunta, ¿cuándo sale el siguiente capítulo de Bienvenidos a Mellowbrook? Todos preguntan cuándo será el siguiente capítulo, pero nadie pregunta, ¿cómo está el siguiente capítulo? Pregunta, ¿cuándo saldrá el siguiente capítulo de Bienvenidos a Mellowbrook? ¿Cómo rayos voy a saber eso?